...en estas fechas, autoridades e instituciones se pusieron con quienes tienen menos. Ilusión, nerviosismo, fantasía, son términos que en víspera de Navidad se imponen a la corriente y a veces rutinaria realidad. Viejitos más o menos producidos, pero con ayudantes y regalos que llenan de alegría, sobre todo a los más pequeños. Fue lo que pasó en Penco, donde unos 4.000 niños recibieron la visita. Helados y golosinas completaron el cuadro de ilusión que se repitió noche. ¡Suscríbete al canal!